Una decisión que la veníamos meditando con principalmente mi familia y que llegó en la conclusión que de alguna manera lo veníamos conversando con nuestros presidentes de partido y dirigentes mayores del Frente en terreno federal, en la provincia, de momento de sincerarnos y de poner los pies sobre la tierra y ver las posibilidades. Asimismo lo charlamos con muchos compañeros. Llegó la determinación de declinar a este desafío que hoy por hoy teníamos en la ciudad de Concordia. Nos quedó una rica experiencia de esta elección, de la elección 2013 y la elección 2011, que uno carga sobre la mochila y que a nuestro entender o a mi entender en lo personal ha sido muy satisfactoria, muy contento del acompañamiento a agrupaciones políticas, de compañeros, incluso amigos que nos hicimos en este camino. Y bueno, uno es un animal político, así que va seguramente continuar en esta senda y sin lugar a dudas continuar también con el trabajo legislativo que venimos llevando a cabo en el Consejo Deliberante Local. Y bueno, el tiempo lo dirá. Cuando yo acepto, digamos, el desafío de ser candidato a intendente por este espacio, Sergio Massa estaba liderando, digamos, encuestas, digamos, teníamos cierta cantidad de referentes a nivel nacional que formaban parte del equipo técnico, algunos de ellos han dado un paso al costado, creo que esto ha perjudicado, digamos, el espacio. Y bueno, si bien esto es cíclico y uno no puede manejarse por encuestas, de todas maneras, está complicado el escenario, digamos, provincial en el sentido de que lo que yo también pretendía acá en el ámbito local, que era la unificación de todos los partidos de la oposición para armar un frente importante y que nos permita realmente competir, ingresar dos, tres, cuatro concejales o que sean de la oposición, más allá de que, bueno, quedaría entre una estructura, sino que uno, digamos, lo que pretende no crear falsas expectativas a la gente, sino ir por todo, ganar unas elecciones. Y bueno, en política no descarto ninguna posibilidad, en lo inmediato diría que no, que no aceptaría, pero, bueno, como ya le digo, uno primero va a tratar, yo no estoy renunciando a mi partido, digamos, intentar ver si tenemos un espacio, dependerá de los compañeros mayoritariamente, y bueno, después analizaremos si es que llega alguna otra propuesta, no estoy pidiendo a nadie, todo por el contrario, sino que voy a seguir trabajando desde mi lugar, así como un día me fueron a golpear la puerta para que sea candidato a concejal y me fueron a ver de todos los colores políticos, del oficialismo y de la oposición, un día también me llegó la posibilidad de ser candidato a intendente, simplemente por el trabajo que uno venía realizando, bueno, hoy estamos en foja cero nuevamente, así que seguiremos con nuestro trabajo.